No, Vicky, el secretario. Me confundo. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. Jorge Nirenberg, bienvenido a Fútbol de Alopeñarol. Buenas tardes. Pro secretario. Pro secretario. Bueno, para que suba más el volumen. Está muy bajo este volumen. A ver, déme que lo suba. Denle más volumen porque si no nos van a relajar y tiene razón la gente. Cuando tiene razón, tiene razón. Ya que subimos volumen. Ahí va. Súbale al máximo. Está al mango. ¿Está al mango? Sí, señor. Bueno, a ver si lo podemos escuchar al mango a Jorge. Bueno, ¿cómo te va, Jorge? ¿Preparando el viaje para Rosario? No, lamentablemente no. Después de muchísimos años no puedo ir porque se casa mi hija Valentina. Ah, bueno. Mañana por civil y todo y no me dan los tiempos para ir, lamentablemente. Pero bueno, es por una causa linda e importante. Bueno, muchas felicidades y que sea con bueno. Más el top. Ahí está. Bueno, vamos con otros temas. A ver, ¿qué pasó? Estuvo agitado todo el tema este fin de semana. Salieron a declarar todos los dirigentes nacional de todas las épocas. Se ve que como hicimos un homenaje a Morena, nacional empezó a hacer el homenaje a los exdirigentes y demás. No sé. Bueno, nosotros la verdad que estamos acostumbrados a que cuando pasan algunas cosas, ellos muy inteligentemente se organizan y salen casi todos, día por día, en diferentes medios. Y bueno, llenan los medios de... Digamos, fíjate que hoy estamos a martes, ¿no? Sí. Y el partido fue el viernes. Bueno, y no pararon de salir muchos dirigentes y en casi todas las radios. Sí, televisión, diarios, todo, ¿no? Ahí va y demás medios. Y eso lo han hecho en otros momentos también. O sea, se ve que están bien organizados para ese tema. Y bueno, pero eso lo hacen justamente para instalar un tema y para repetirlo tantas veces que se instale, ¿no? Y la gente que no está convencida o que no está enterada, bueno, se quede con eso. Ahora, lo gracioso es que lo que nosotros veníamos diciendo hace tres años, ahora lo dicen ellos cuando nos criticaban y se reían de nosotros. Claro. Pero bueno, viste, la felicidad va por barrio, parece. Jorge, te cambio, dame un minuto que te voy a llamar por el mío porque está muy bajo el volumen de este, a ver si podemos mejorar la llamada. Así que corto y ya te estamos llamando de vuelta. Dame un minutito. A ver si podemos... ¿Qué le pasó? No sé, pero está... No, me pone Borbé también que salía bajo el volumen, vamos a aprovechar a cambiar, sí, por lo menos. Sí, dígame. No, no, mientras tanto le iba a decir, Peñarol entrena hoy a las 5 de la tarde, ya queda concentrado. Mañana entrenan a las 10 y tras el almuerzo a las 3 de la tarde van a estar partiendo en el charter. Bueno, perfecto. Vos me hablabas recién, Jorge, de lo organizado que está nacional. Creo que en ese aspecto son mejores que nosotros, a Peñarol no le sale, yo veo un Peñarol que todavía está dividido, quizás estos resultados se hayan calmado un poquito, pero no tenemos la misma coordinación a la hora de hacer ese tipo de movidas y defecto, ¿no? A Nacional le sale mejor. Sí, sí, ya está claro que lo tienen organizado. Veremos, digo, bueno, cuál es lo que nosotros no hacemos bien o lo hacemos diferente y coincido un poco contigo, pero bueno, lo importante es el resultado final, de los hechos, digamos, finales. Y bueno, y otra cosa, digo, que si en una nota el presidente de Nacional dice cuatro veces el estadio de Peñarol y no dice campeón del siglo, ahí te das cuenta un poco del complejo que tienen sobre nosotros, porque yo no tengo ningún empacho en decir cada vez que tuve que decirlo, es gran para que se entrar. Digo, no, no me muevo un pelo, no me cambia nada. Pero sin embargo ellos lo evitan y de hecho muchas veces empezaban a decir él y se contradicen y van para el estadio de Peñarol. Sí, no creo que sea por falta de vocabulario porque es abogado y lo tiene, así que es deliberado, ¿no? Claro. Y después lo otro es que, bueno, que también de manera irónica decir que Peñarol no pudo preparar la fiesta del barrio, o el folclore, ¿no? Ya con la carita que puso, también te das cuenta, la tomada de pelo. Pero yo le diría, yo sé que Peñarol no me va a contestar porque no me va a dar el honor de contestarme, pero yo le diría que hace pocos días jugaron contra un equipo boliviano por los Libertadores y por ese motivo van a ser sancionados por un montón de dinero, por invasión a la cancha, por cánticos homofóbicos, por tirar petacas. Es que yo decía recién irónicamente que la hinchada de Peñarol recicló, es ecológica, porque reciclamos las petacas que tiraron en el parque central y se usaron en el campeón del siglo. Por eso, digo, para vos acusar o chicañear de esa manera tiene que estar limpio. Y bueno, no es mi relato, eso se vio en la televisión y por algo también va a ser sancionado, porque la Comebol tomó acta de todo eso que te acabo de decir. Y después me voy al clásico en sí. Según el informe del Ministerio del Interior, Nacional demoró unos 40 minutos para irse cuando debería haberse ido 10 minutos en determinado partido. Acaba de leer Bucciano un informe de la AUF que demoró 25. La AUF dice 25, el Ministerio del Interior habla de cerca de 40 minutos. Pero bueno, no cambia mucho porque eran 10 minutos lo que deberían hacer. En cualquier caso estaban pasados, en cualquiera de los dos casos superaron el tiempo que estaba establecido. Exacto, el partido pasado en el Parque Central, en el Gran Parque Central, para que no se ofenda a nadie, el 2-2 en la obra de Peñarol, del clausura, a nosotros nos sacan del palco que estábamos un ratito antes de terminar el partido. Ocho minutos antes, lo miré en el reloj. Ocho minutos. El gol yo lo vi en el vestuario de Peñarol. Para que tengas una idea, que hay una anécdota muy graciosa, que estábamos todos los que no participaron, los jugadores que no participaron, estábamos todos ahí, alrededor de una computadora chica, y del lado de adentro de las duchas del vestuario, Bengochea grita gol. Y nosotros no veíamos nada. ¿Qué gol? Claro, viste que tiene delay la transmisión. Claro. A los 10 segundos después, gritamos todo gol, bueno, una locura. Y de ahí lo sacaron volando, y creo que según los que llevaron el tiempo, estuvimos ocho minutos y medio para irnos. Ahora, déjame terminar, déjame terminar un segundito, por favor, Enrique. Puede pasar que te demores con el control antidoping, como nos ha pasado en muchos partidos de Sudamericana y Libertadores. Ahí, en el caso nuestro, que yo lo he visto con mis propios ojos, la seguridad de Peñarol y el médico de Peñarol se quedan esperando al jugador o a los jugadores que estén demorados en el control antidoping, y después, si vamos al hotel o si vamos al aeropuerto o si vamos a cenar, los llevan a los jugadores que se demoraron hasta la hora que sea donde estemos. A veces han ido directo al aeropuerto y han comido una vianda esperando el avión. Entonces, y si, en ese caso, porque tenemos un vuelo pactado después del partido. Ahora, en este caso, cuando vos jugás en tu país, si no pudiste, por H o por B, cumplir con los 10 minutos, bueno, tenés que permitir dejar salir a las 40.000 personas y después que se vayan, bueno, salir vos. Eso es lo que vos tenés que pagar como multa, llamarle así, entre comillas, si vos te excediste del tiempo. Y punto. Y nos hubiéramos ahorrado todos los problemas que pasaron después. Claro, pero ahí, a ver, yo creo que la... Me parece que hay dos temas ahí, ¿no? Igual voy a ir a otro tema en el Parque Central, pero... Para mí hay dos temas. Uno, yo comparto plenamente contigo que si Nacional se demoró más del tiempo acordado, debían haber permanecido en el campeón del siglo dos horas, una hora y media, el tiempo necesario, como para que pudieran salir sin ningún tipo de problema, porque no tienen por qué tener ningún tipo de problema. Pero ahora, la responsabilidad de tomar esa decisión es del Ministerio del Interior, o sea, es del jefe del operativo, no de Nacional. Creo que ahí está el error. El que tiene que tomar esa decisión, bueno, Nacional sale dentro de dos horas y media, no puede salir ahora, es el jefe del operativo y abrir las puertas para el público. Creo que ahí, en eso no sé, pueden haber presionado o no los directivos de Nacional para que se tienen que ir o no, no lo sé porque no estuve ahí. Pero el que no se tiene que dejar presionar y el que tendría que haber tomado la decisión de dejar a los jugadores de Nacional en el vestuario de Peñarol, que estaban perfectos, se podían duchar dos horas si querían y no pasaba nada, era el jefe del operativo. Creo que ahí la falla es del Ministerio del Interior y del jefe del operativo. La responsabilidad Nacional sí está en demorarse más de la cuenta, estoy de acuerdo. Lo que sí, que se demoraron más de la cuenta y no pagaron las consecuencias, ¿no? Por lo menos mi punto de vista. Puede ser, comparto, pero por lo tanto, de tres actores, Peñarol queda fuera de todo eso. Absolutamente. Entonces no te pueden venir a decir que nosotros no podemos preparar un partido. Y le hago recordar a esa persona que hicimos dos clásicos, el cambio de siglo, con dos mil hincha Nacional, y no hubo ningún problema. También me van a decir que estuvieron seis horas, y bueno, viejo, cuando vas al exterior también está seis horas y a veces más, y no hubo ningún tipo de problema. O sea que esa chicana barata no la llevo. Pero yo presumo, Jorge, que además, por las declaraciones de ayer de Balbi, el presidente Nacional, que dado que el lugar idóneo para Balbi, para jugar los clásicos, es el Estadio Centenario, que para el clausura va a resignar el derecho del locatario y va a fijar el Estadio Centenario Nacional. Porque si el lugar idóneo, el apropiado, dicho por el propio presidente, es el Estadio Centenario, sería una actitud caprichosa o necia decir que quiere jugar en el Parque Central, si el lugar apropiado, dicho por él, es el Estadio Centenario. Yo me imagino que sí, que se jugará en el Centenario. Porque si no, se está tomando el pelo a nosotros, al Ministerio, a la AFU. Claro. Porque hicieron un bolonqui bárbaro por no jugar en el Centenario. Nosotros entendemos y sabemos internamente que no quieren que se juegue en el Campeón del Siglo los clásicos. No sé si es por incomodidad, por temor, no sé. La verdad que no sé y no lo puedo decir, que ellos dirán. Pero ya se jugaron varios clásicos en ambos estadios. Y bueno, será sin público, que es lamentable, sin público visitante, que es lamentable. Pero bueno, Peñalol se debe a sus socios, a sus botaquistas, palquistas. Se invirtió una fortuna en hacer un estadio hermoso, estadio FIFA. La verdad que es lamentable que un botaquista o un palquista, que gastó mucho dinero, que invirtió mucho dinero, no pueda disfrutar de unos partidos más lindos del año en el estadio y en su botaquista, en su palco. Fuera también del hincha común, socio, que tiene sentido de pertenencia y quiera jugar en su cancha. Y algo más que quiero marcar de diferencias entre el Campeón del Siglo y el Parque Central. Porque al Campeón del Siglo van directivos de Nacional y van las radios partidarias de Nacional y no tienen ningún tipo de inconvenientes, pasan espectacular. Y nosotros sabemos, porque lo hemos vivido, que en el estadio de Nacional, en el Parque Central, de no ser por 4 o 5 policías que se ponen en esa escalera que separa el lugar donde estamos nosotros, de los botaquistas y palquistas del Parque Central, subirían y sería una carnicería, porque lo que uno ve que quieren hacer cuando saltan, gritan, putean, insultan y que quieren subir y no suben porque los frenan, yo no sé qué pasaría por el mero hecho de elegirse el hincha de Peñarol. Y vos lo has vivido, porque muchas veces hemos estado en ese lugar y los tenemos un piso abajo, porque estamos separados por una escalera, y hay 3 o 4 guardias que tratan de impedir, pero que en cualquier momento suben. Es la realidad. Es más, esa forma de sacarte casi como que viene un malón y que sacan a todos los dirigentes protegidos y corriendo de Peñarol y a varios periodistas. Nosotros nos quedamos y tratamos de quedarnos porque me parece que tenemos que cumplir con nuestro trabajo y no insultamos a nadie, hacemos lo que corresponde. Pero me parece que es una barbaridad que ese tipo de cosas pasen y que además ese comportamiento se da por quienes supuestamente son los más educados, los que tienen más posibilidades económicas, porque yo creo que el que vive en un barrio humilde no tiene plata para comprar un palco o una butaca. Y toda esa gente es la que te termina insultando y agrediendo y lo hemos vivido nosotros como periodistas y ustedes como dirigentes. Te cuento, de vuelta, el partido en el parque, el del Clansur al 2-2, que vimos el gol en el vestuario, el segundo gol, en el entretiempo salimos todos al pasillo a estirar un poco las piernas. Claro, y ahí fue que vino todo eso. Como tú decís, en la escalera, en la parte de abajo, no subieron la parte de abajo, yo veía, digamos, del torso hacia arriba a las personas, no las veía totalmente porque yo estaba contra el palco mío y no estaba contra la escalera porque si te parás en la baranda de la escalera es una provocación y hubiera sido peor. Y bueno, yo me puse bastante enojado, de hecho, hasta una radio me hizo un reportaje en ese momento en caliente, tengo el audio guardado, yo quejándome, diciendo, los vamos a mandar a la Cataldi la próxima. Porque esto nosotros no lo hacemos. Me acuerdo, yo estaba de acuerdo. Peñarol los trata bien, Nacional te pone en un lugar que es tremendo, la forma que te tratan. Y el jefe de seguridad, Wilson Miravalle, el jefe de seguridad nacional, Wilson Miravalle, se acerca a mí y me dice que no lo amenace. Yo no te estoy amenazando, yo te estoy informando que el próximo partido, en el campeón de siglo, van a ir a la Cataldi a ver cómo se sienten. ¿Está? Después vino y me dijo, ya reforzamos la seguridad. Digo, yo no necesito seguridad. No necesito que me aseguren la vida. Necesito que no me insulten, porque no pasa en el campeón de siglo. ¿Está? Y ahí se calmó un poco la cosa, después cuando nos fuimos, me dio un abrazo, y a los besos, y está. Y nos fuimos volando, como te dije, ocho minutos y medio, aparentemente quienes llevaron el tiempo. Pero bueno, y eso, como tú decís, gente de cierto nivel, y hubo dos periodistas que yo conozco bien, que yo los vi filmando. Yo también tengo una filmación, a medias, porque te decía, si yo me pongo a filmar y me ven, es provocar también. Lo entiendo, ¿viste? Y estaría mi derecho filmar lo que nos están haciendo, cantando, ¿no? Todo insulto. Todo el entretiempo, cantando insultos. Pero habrían, de repente, 100 personas, por lo menos, ¿no? No, y con el deseo de varios de subir, porque había, o sea, si no estaba esa guardia, suben. Había varios, no, y no era uno, eran varios que querían subir, a pegarnos, no sé a qué, pero querían subir. Y lo último que te iba a decir de esto, había dos periodistas, que conozco, y que todos conocemos, filmando todo, ¿está? Al otro día, les pedí, por favor, si me podían pasar la filmación. Y ambos, dos, increíblemente, habían borrado el video, y ya no lo tenía. ¿Querés nombrarlos? No, 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 no hace falta. ¿Se les borró justo del celular? Sí, se les borró, se les borró y está, lamentablemente, una lástima, porque filmaron todo, no sé para qué. Sí, porque, porque, a ver, me parece que eso, también es un acto, y un hecho de violencia, que no, no terminó de consumarse con daño a nadie, porque en definitiva, hay una guardia, pero, pero esa, esa actitud, es, es absolutamente vergonzosa, y es algo que Nacional debería, debería cuidar, sobre todo cuando, se, se, se hacen llamar impolutos, viste, como que ellos son, son la, la, la mosca blanca, siempre, es una cosa maravillosa. La multa que le va a llegar ahora, es elevadísima, hablan de 400 mil dólares, porque son reincidentes, 63. Recordemos con Chapecoense, ¿no? Los gestos, este, Sí, el avión, homofóbicos, el avión, el avión, y otros gestos más, ¿no? Sí, 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 totalmente, la verdad que, de un animal, de un animal de la selva, y este, pero bueno, está, digo, han vendido un, este, un relato, de la cultura, este, que, que no se condice con los hechos. Por eso, por eso digo que, Nacional lo hace mejor que Peñarol, han logrado, han logrado instalar algo, que, no es real, porque yo no discuto que Peñarol tiene gente violenta, y gente que yo no quisiera que vaya a alentar a Peñarol, porque en definitiva, lo perjudica, pero Nacional los tiene, y un montón también, los mismos que engrasaron las tribunas, en fin. Bueno, te, los que engrasaron las tribunas, los que fueron a Santa Lucía, que salieron de la sede, que eso lo dice la justicia, no lo, no lo digo yo, este, pero bueno, pero bueno, después tenés que escuchar que te dan lecciones de moral, este, bueno. Eso es lo que más me molesta, que me quieran dar, y no entremos en otros, y no entremos en otros temas extra fútbol, que son más graves también, pero bueno, no, no, no corresponde hablarlo. Bueno, a ver, vamos con, con, con otra, con otro tema, ¿cómo, cómo, cómo ves a, eh, cómo, cómo, cómo viste a Pedro, creo que nos quedamos todos con, con sabor a poco, ¿no? Con, con las ganas de. Sí, sí, digo, la verdad que los primeros 15 minutos era lo que estábamos acostumbrados a ver, y que hubiera sido deseable que se mantuviera todo el partido, no es fácil, lógicamente, el rival juega, este, no es fácil, pero sí mantener, digo, como pasa, viste, 15 minutos de uno, 10 minutos del otro, no, no se repitió, en el resto del partido, este, esos 15 minutos intensos, este, apretando arriba y eso, y bueno, el segundo tiempo fue, para mí fue malo, nuestro, y bueno, dentro de todo, decís, para mí jugamos mal, lógicamente, terminamos sacando los tres goleadores que tenemos, y a uno, este, y está, y no perdimos, digo, no, si bien yo no ofendejo empates, ni, ni yo juego para ganar, no para no perder, pero esa es la realidad. Sí, mantuviste los seis puntos, ¿estamos de acuerdo que jugamos mal? Sí. Bueno, no perdimos, y no nos hicieron goles, o sea, que dentro de todo, si hubiéramos mejorado, hubiéramos mantenido, no digo todo el partido, esos primeros 15, porque es imposible, 90 minutos, así, a toda máquina, pero si hubiéramos mantenido más tiempo, y sobre todo en segundo tiempo, yo creo que, que podríamos haber ganado, pero está, ya está, digo, pero, lógicamente que no se festeja, pero dentro de todo, que lo hablamos después del partido ahí, con Diego y todo, dentro de todo, la obligación de ganar a ellos, por el hecho de estar abajo la tabla, pero no me conforma un empate, y me quedo con bronca, y me fui con bronca. Sí, me hubiera gustado ver más minutos a, a, ¿cómo es? A Spidi. Cepillo. Bueno, a Cepillo, a Spidi, y me hubiera gustado más minutos a Gastón, y me, después de ver cómo fue la cosa, la verdad que, que Neris hubiera salido del plantel, ¿no? Me dio, más con, que había sido el jugador que, que en el parque había, había hecho el primer gol, y un poco el que revitalizó el equipo, ¿no? Y hacía tiempo que no jugaba, bueno. Sí, y también, también por su físico, ¿no? Que, que de alguna manera en el área, empuja, empuja, y es una, digo, ellos tienen altura, entonces también era, pero bueno, Diego, Diego sabe lo que hace, y tendrá sus razones por lo que lo hizo. Este, después yo hablé con el Cepillo el otro día, porque después al otro día me fui a los aromos, y este, y hablaba, bueno, con varios, y el Cepillo, dijo, qué lástima que no pude jugar con Leo, viste, este, no, no pudieron jugar juntos, y juntarse ahí, este, pero bueno, ya está, ya pasó. Se viene el partido, vamos a jugar primero en Rosario, pero después tenemos el partido local por Copa, otro partido que va a tener, no sé si 40.000, pero 35.000 personas va a tener en el campeón del siglo, y seguramente, con una sola hinchada, ¿no? Y seguramente, vamos a tener otra vez, toda la situación que, además del operativo, está todos los inconvenientes, que yo creo que, bueno, de alguna manera, el Ministerio del Interior, la Intendencia, pero también Peñarol, tienen que tratar de resolver, mucha gente que se queja de tener que caminar por la 102, que está todo mal como está marcado, que recién se dieron cuenta de apagar los semáforos como 30 minutos después que había terminado el partido, o sea, de no frenar a la gente con los semáforos cuando todo el mundo sale, ¿no? Más a esa hora que no hay tanto tránsito por la 102. Bueno, un montón de cosas que habría que coordinar para que la ida al campeón del siglo, y sobre todo la vuelta, porque la ida es complicada, pero la vuelta es mucho más, pueda ser mucho más amigable, porque hay gente que se enoja y después dice, pá, loco, no voy más, devuelvo la butaca, y en definitiva, son todas cosas que a Peñarol le hacen perder plata, porque que un socio devuelva una butaca o lo que sea, porque se quedó caliente, porque, bueno, porque la infraestructura de los alrededores no es la mejor, es algo que, bueno, que me parece que Peñarol tendría que atender, ¿no? Más allá de la cuota aparte que corresponde a las autoridades, que, que bueno, hay que hacer las gestiones que se pueda, porque no vas a hacerle una autopista, y Peñarol no tiene plata para eso, pero dentro de lo que puede Peñarol, te digo, desde el partido que yo recuerdo, Peñarol-Sudamérica, con los dos goles de trinidad, de clausura 21, ¿no? ¿Fue? Sí. Yo integré en un momento con otros compañeros, con Gastón Diz y otros compañeros, reuniones con la policía caminera, con seguridad de Peñarol, con policía, de la policía, y este, con la empresa que nos, nos da los conos, y todas las vallas, y todas las cosas, y ese, ese operativo mejoró mucho más de lo que se venía haciendo, y me consta, yo no pude seguir en esa comisión, me consta que siguen trabajando hasta hoy, o sea, no tengas ninguna duda, tú y los hinchas, y todo lo demás, que se sigue trabajando constantemente para ir mejorando, a veces hay contradicciones, entre la policía y en la caminera, ¿viste? Y eso a veces complica las cosas, yo también tuve muchas quejas, yo me fui, yo llegué a mi casa a las nueve y pico de la noche, el viernes, soy de quedarme siempre hasta el final, hasta que después que se va a Peñarol, porque aparte no me gusta ir a paso hombre en el auto, para eso me quedo dentro del estadio, charlo con todo el mundo, evalúo, estoy en mi casa, y después me voy tranquilo, y este, y tenía mensajes, un montón de mensajes de amigos enojados, porque estuvieron 40 minutos, claro, después yo me entero de todo lo que pasó, con la policía, con la gente herida, y bueno, lógicamente le dijeron 15 minutos a Peñarol, no me acuerdo cuánto, por los parlantes, y estuvieron 40, me parece, o más, y lógicamente, quien no se va a enojar, sabiendo que después tiene que irse hasta su casa, pero bueno, fue producto también de todos los líos que había, y afuera, pero, la verdad que siempre decimos, que lo más lógico, y nos pasa a nosotros en el exterior, es que, vos sos visitante, te comes el plantón, que la policía disponga, y te plantas ahí, digo, acá, es al revés, se va primero la visita, entiendo alguna explicación, que da la policía, o el ministerio, dice, es más fácil sacar a 50, 100, 200, y que cuando estén por el aeropuerto, o por no sé dónde, o recién liberar a, a la hinchada de Peñarol, que ahí no puede haber emboscada, si saliera la gente de Peñarol primero, es lo que dicen, podría haber algunos, que se quedaran por ahí, para emboscar al equipo visitante, entonces, de la otra manera, si se va primero el visitante, se evita, esa posible, este, inconveniente, ese posible inconveniente, eso es lo que me explican a mí, sí, pero, mirá, yo tengo gente que me dijo, por ejemplo, que los ómnibus, de transporte normal, tenían que desviar su camino, porque por 8 de octubre, por la sede nacional, como veía que iban hincha de Peñarol, les tiraban, les tiraban piedras, entonces tenían que desviar, su ruta habitual, producto de que, había, como dijiste vos, gente esperando, para hacer este, ese tipo de emboscadas, y después lo otro, que parece increíble, que tendría que haber, y creo que acá es un error, de cómo se arman los operativos, alguien que tenga, el poder máximo, para poder hasta improvisar, sobre la marcha, frente a circunstancias, porque, si tienen todo programado, van de acuerdo, a lo que tienen programado, pero si surge algo inesperado, si no hay uno, que sea el que dé las órdenes generales, tanto como decís vos, para la policía, para la caminera, para la republicana, tiene que haber uno, que tenga la capacidad, de improvisar, frente a algo inesperado, que puede ocurrir, porque ya sabemos, que pueden pasar cosas inesperadas, entonces, si no hay uno que mande, es un despelote, ¿no? Más que inesperadas, que las hay, son plan A, plan B, plan C, la gente que está en eso, tiene experiencia, cuántas cosas pueden pasar, sí, pero siempre, siempre hay una que no, yo leí un libro, que se llama, el cisne negro, que lo hizo un economista, el libro, el libro habla de, el tremendo impacto, que tiene, algo, que es, este, poco probable, que se dé, y que nadie lo manejó, y siempre hay algo de eso, y bueno, y él planteaba, siempre, el famoso caso, esto empieza, de las torres gemelas, cuando, si se hubiera puesto cerradura, en la cabina de los pilotos, y a partir de ese hecho, hoy nadie puede entrar, a la cabina de los pilotos, están cerradas, ¿no? Antes se podía, no hubiera ocurrido, el atentado de las torres gemelas, bueno, nadie se le ocurrió, que podía haber alguien, que entra, bueno, entonces, es el impacto, por eso se llama un cine, el cine negro, porque generalmente, los cines son blancos, ¿no? Pero, pero bueno, es eso, el alto impacto, de lo, de lo, poco probable. Sí, eso también se utiliza, en la parte, en política, cuando viene, viene un presidente, que está en las encuestas, arriba, y dice, bueno, ojo con el cine negro, ¿no? ¿Qué puede pasar, en los últimos días, algo de impacto, que cambie? En España, pasó en España, pasó en España, Exactamente, exactamente, pero, ¿qué pasa? Lógicamente, los profesionales del tema, tienen un montón de, de opciones, que ya son conocidas, y bueno, toda esa batería, de posibilidades, que pueda pasar, las tiene que tener, y como decís tú, alguien que dé la palabra, de Aura, ¿no? Ahora, pasó esto, hay que hacer esto, y está, pero bueno, yo creo, no, no, no me gusta echar la culpa, a los demás, me siento, los culpables son otros, digo, todos tenemos que colaborar, y ir mejorando, y estudiando, y analizando, y bueno, asesorándose en otros países, digo, siempre pongo de ejemplo, López también está, hablando ahora, mirá, yo también estuve con Marcelo de León, hablando antes partido, después del partido, lo único que no salió la foto, no salió la foto, y eso no significa, que estamos hablando, para arreglar el partido, ¿no? Porque, como pusieron la foto de Nacho, y Aguirre, con Marcelo de León, en el estuario, esa foto, está sacada, en la zona mixta, donde la gente nacional, estaba, pasa, va y viene, va y viene, es más, una persona del staff de nacional, entró al vestuario de los jueces, mirá, eso lo vimos nosotros, y nadie, salió a gritar, ¿qué pasó? Bueno, ahora que nos tiraron, la foto de Nacho, Marcelo de León y Aguirre, te lo digo yo, yo lo vi con mis ojos, no me lo contó nadie, ¿entendés? Entonces yo, ¿qué puedo pensar? ¿A qué entró? ¿Entendés? El viejo, ¿qué va a ser tan tonto? El viejo ha dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, porque en definitiva es eso, si lo viste, se arma un escándalo, y si no lo viste, no pasó nada. Pero Iba, vos te pensás que, si tenemos que hablar con Marcelo de León, algo importante, o algo de lo que la gente de Nacional piensa, lo vamos a hablar ahí, en la zona mixta, donde está todo el mundo, y que están las dos cámaras de Tenfield, una en cada punta, y te enfocan cuando ellos quieren, así que, y yo estuve, mira, te digo, no más de media hora, después del partido, también hablando con Marcelo de León, ya había terminado el partido, y hablamos cosas de incidencia del partido, cómo vi las cosas, porque a veces nos quejamos, y a veces felicitamos, yo felicité al árbitro, fuera de algunas cosas chiquitas, que es lógico que pase, digo, en reglas generales, me parece un buen arbitraje, y lo felicité, porque si a veces me enojo cuando está mal, también es buena gente, felicitar cuando sale todo bien, y no decir, no ganamos por el árbitro. Estamos de acuerdo, totalmente. Jorge, te mando un abrazo, bueno, felicidades, y que sea doble, con triunfo de Peñarol, y bueno, y con el casacero. Si Dios quiere, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muy bien, Jorge Nidenberg con nosotros, hacemos un...